Mi bebé modelo, que movemos velo Apostó en su cielo Casi no hay alcohol y casi que nos perdemos Mi bebé modelo, que movemos velo Apostó en su cielo Casi no hay alcohol y casi que nos perdemos Mi bebé modelo, que movemos velo Apostó en su cielo Casi no hay alcohol y casi que nos perdemos Me siguió y casi que nos perdemos Jugamos con el fuego, fue pura adrenalina Pisamos la banquina cuando llegamos a la esquina Así que ya prende el sistema que se mueva tu cintura Fernet, bebé Cuando mueva tu cintura se despierta mi locura ¿Qué ves? Bebé Cuando mueva tu cintura se despierta mi locura Mi bebé modelo, que movemos velo Apostó en su cielo Casi no hay alcohol y casi que nos perdemos Mi bebé modelo, que movemos velo Apostó en su cielo Casi no hay alcohol y casi que nos perdemos Cac, 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 caravana, cara larga ¿Qué te pasa? Estos rostros con el sony van a hablar ¿Qué, qué, qué? Entre nene y las mujeres van atentas Pa' la venta quieren privilegiar ¿Qué, qué, 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 qué? Casi no hay alcohol y casi que nos perdemos Gracias por ver el video.